¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión no voy a hablar de una noticia en específico, no voy a hacer ningún gameplay, sino que voy a hacer un pequeño análisis y una opinión sincera de lo que está ocurriendo con el juego de Animal Crossing. De hecho, yo principalmente, ¿por qué me motivé a hacer este video? Es que entré a mi isla porque se me olvidaron hacer unas cuantas cosillas en el día de hoy. También, aparte, quise buscar algunos códigos QR para ver si cambiaba algunas cosillas de mi personaje. Entonces las busqué en el internet, las busqué principalmente en Google. Al buscar cosas de Animal Crossing, pues me aparece esta página que todos ustedes estoy seguro que conocen, que es la de Metacritic. Entonces, para ser honestos, pues sí me vi un poco curioso. Ya va prácticamente un mes de que salió el juego de Animal Crossing para el Switch. Y dije, ok, vamos a ver cuál es la calificación que se quedó establecida por parte de la prensa. Voy entrando y no era algo sorprendente. Se quedó con el 91 que tenía desde un inicio. Una calificación que les digo, a mí no me sorprende, era algo que yo me esperaba por parte de la prensa que le sacaran buena nota a este excelente, excelente título para el Nintendo Switch. Pero, ojo, 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 ojo aquí, que a un lado estoy viendo un horrible, espeluznante 5.2 por parte de los usuarios. Me quedé, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué los usuarios le habrán dado notas tan feas, notas tan nefastas? No sé, vamos a revisar. Son 3829 calificaciones o notas que dieron los usuarios de este título. Obviamente, pues, tú dices, ok, 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 es un 5.2. Vamos a ver lo que dice la gente, lo que dice los que verdaderamente jugaron este título. Y han estado más tiempo jugando el juego, no sé, ya una semana, dos semanas, ya un mes, como les digo. Y hay gente que, pues, puede dar su opinión y el por qué no les gustó el título. Otra cosa que quiero decir aquí es que, amigos, no se basen mucho por esto de las calificaciones. Hay juegos que son muy buenos y no pasan ni de 9, que tienen 7.5 y tienen hasta 8.5. Y son buenos juegos, a lo mejor no son la gran cosa en cuanto al título, pero a final de cuentas son buenos y te entretienen. De hecho, hasta hay muchísimos juegos que han tenido hasta más baja calificación, que me han divertido hasta más que ni un juego de 9, 9.5. Entonces, yo les digo que, lamentablemente, ahorita, en esta época, en estos tiempos y con los nuevos usuarios, se basan más que nada en esto. En los numeritos que aparecen al final de cada reseña. La gente no lee, amigos, la gente solamente entra a la reseña, agarra su mouse o en su teléfono, le dan scroll hasta la parte de abajo para ver si el juego tuvo buena calificación, sí o no. Y ya con eso van a decir, ah, tuvo un 90, lo voy a comprar. Ok, un 90. Tuvo un 75. Ay, no lo voy a jugar. Está feo el juego. Ok. Hay mucha gente que así es, lamentablemente. No leen las reseñas y se basan más que nada con esto, con estas calificaciones de numeritos. También hay algunas páginas, o mejor dicho, canales en YouTube, que hacen este tipo de análisis que, ok, se bajó un frame en el Xbox One, tuvo 29 en nuestra cinemática, pero tuvo 30 frames estables en esta cinemática en PlayStation 4, o viceversa. Tuvo a 60 frames en el Xbox One X y bajó a 58 frames en el PlayStation 4 Pro. Son frames que ni siquiera, pues, uno va a notar tanto y que no afecta mucho la jugabilidad. Otra de las cosas que ahí estoy en contra con este tipo de análisis es que, o sea, es ilógico que pongan un análisis del mismo juego en el Nintendo Switch comparándose con una versión de PC, con una versión de PlayStation 4 Pro y con una versión de Xbox One X. Obviamente vamos a saber que la versión de Nintendo Switch, pues, es inferior y largo, o sea, literalmente, pues, ya vamos a saber eso de cajón. No hay por qué hacer un análisis más a fondo y saber que, pues, la de Nintendo Switch va a ser la que, pues, va a estar por debajo de todas las otras versiones, lo cual, les digo, todo ese tipo de análisis a mí en lo personal se me hacen muy tontos y muy absurdos, lo cual, pues, no se basen en ellos para comprar ciertos juegos o sus juegos en específico que vayan a querer adquirir más adelante. Entonces, pues, va, regresando a esto del 5.2, pues, ok, tomé mi mouse, dije, voy a entrar a ver qué onda con estas negativas, son 1.533 comentarios negativos, han de tener sus justificaciones o han de tener, este, sus argumentos para decir por qué es malo el juego. Vamos a entrar y va siendo mi sorpresa que el primer, este comentario, y los primeros comentarios se expresan del juego que solamente puedes tener una isla por consola. Yo me pregunto a estos usuarios, ¿en verdad habían jugado Animal Crossing o saben de qué se trata la saga de Animal Crossing? Yo no soy un veterano de esta saga, amigos, no soy alguien que haya empezado desde el primer juego, pero sí jugué el de 3DS, jugué el New Left, creo que es el más conocido, el New Left, también después jugué el otro, el Happy Home Designer, no jugué el Pokécam, casi no juego, este, juegos en dispositivos móviles, pero yo creo que todos estos juegos, este, siempre ha sido la misma dinámica, siempre es un mismo archivo por consola. Ahora, yo, en mi punto de vista, el Nintendo Switch, yo lo veo más una consola personal, amigos. Yo este aparatito veo más que nada es que es uno por persona, ¿por qué? A mí me daría miedo prestar mi Nintendo Switch a un, no sé, si tienes hermanos pequeños o sobrinos. Me va a dar miedo prestarles la consola, porque la pueden tirar, te la pueden descomponer. Ese es uno de los puntos que yo digo, el por qué es una de las consolas personales, literalmente. Sí puedes hacer más perfiles, sí va a haber algunos juegos, pero principalmente con el Animal Crossing, todos sabemos que siempre ha sido así, ese siempre ha sido su estilo de juego y nunca se lo van a cambiar. Ahora, ¿por qué siempre ha sido así de un solo archivo guardado, sea por consola o sea por, este, en este caso, isla por consola? Todos sabemos, amigos, que Nintendo, pues hace esto principalmente para que el juego te dure más. Si tú tienes la posibilidad de crear varias islas en la misma consola, te van a aparecer las distintas frutas en cada isla. Te van a dar ciertos objetos en cada isla y solamente va a bastar en entrar con uno a la otra y ya vas a tener esos objetos. Entonces, pues no tiene chiste lo que verdaderamente es el juego, que pues son estos juegos que te adentran más, que te hacen jugarlos, que te hacen explotarlos verdaderamente y no terminarlo pues bastante rápido, aunque en cierta forma pues no se acaba el título. Lo puedes disfrutar y disfrutar y disfrutar hasta que salga otro juego de Animal Crossing. Entonces, ese es el argumento principalmente que están dando todos estos usuarios que dicen que son fanáticos de Animal Crossing. Otro de los comentarios que estoy viendo aquí, que a lo mejor ahí sí, yo también le daría no un 4, sino como un 8, es que se limita mucho cuando la gente que te visita a tus islas, o en este caso a tu isla, se bloquean algunas cosas en el modo en línea. Tan fácil o tan simple, pues se bloquea esto de que ni siquiera puedes colocar un objeto en tu isla cuando tienes visitas, o hasta ni siquiera puedes moverlo. Eso a mí se me hace un poquito como medio feo, que pues se puede corregir con una actualización, esperemos, pero también hay que ser honestos, que hay muchas personas, hay personas tan graciosas, tan humildes, que luego nada más entran a tu isla a hacerte destrozos, que solamente entran a tu isla a hacerte no sé qué tanto movimiento, y entonces pues puede ser una de las opciones en las cuales Nintendo haga esta clase de bloqueos. Igual y más adelante no sé, pueden ponerles, digo, una actualización que tú como principal de la isla, les des permiso a quien quieres que pueda hacer movimientos en tu isla. De hecho hasta puede ser más rápido y te puede ayudar en colocar ciertos objetos. Pero no creo que esto afecte lo que es el juego, porque verdaderamente el juego pues se basa en un solo jugador, que sí puedes conseguir más cosas entrando a otras islas, pero pues ahí es donde se adentra esto del cambalache o del intercambio con ciertas personas, amigos, conocidos, gente que conoces en páginas de Facebook de Animal Crossing, o sea, puedes entrar ahí y decir, oye, tengo este objeto, lo intercambio por esto, no, pues ahí te va a contestar alguien, ok, yo te lo cambio, hacemos esto, le metes a mi isla, te hacemos el intercambio. O sea, literalmente yo creo que eso del modo en línea es más para eso, para hacer el intercambio con muchas personas que estén jugando el título de Animal Crossing, pero a final de cuentas no es algo que te afecte tanto como para darle un cero. Entonces, estos son los argumentos que están dando en esta famosísima página de Metacritic y los usuarios. Yo no quiero atacar a las comunidades ni de PlayStation, ni de Xbox, ni de PC, pero si ustedes recuerdan, ya había pasado esto con un título y también para Nintendo Switch, había sido el Astral Chain. El Astral Chain es un excelente juego, es un excelente título exclusivo ahorita para Nintendo Switch. No se sabe si más adelante vaya a salir en otra consola, que pues yo lo veo muy complicado, pero muchas personas estaban dando su argumento de esos ceros, y el principal argumento era que no había salido el juego para PlayStation 4, y por eso le daban un cero. Entonces, no es por atacar a la comunidad de Sony, ni nada por eso, pero yo siento que esas personas que ponen ese tipo de calificaciones como de cero, son gente que ni siquiera sigue o ni siquiera compra los juegos exclusivos de cierta consola, sea tanto Xbox, sea tanto PlayStation. Yo estoy seguro que esas personas que han puesto esos ceros tienen PlayStation o tienen Xbox, pero solamente juegan o Grand Theft Auto, o FIFA, o Call of Duty, o en este caso Fortnite. No juegan ni siquiera lo que es Gears of War, no juegan Halo, no juegan Ori, no juegan Death Stranding, no juegan God of War, no juegan Horizon, no juegan Bloodborne. Entonces, también no es como para decir, como para dar argumentos yo, de que es que solamente es la comunidad de PlayStation los que están dando estas malas notas al juego de Nintendo. No, amigos, yo verdaderamente no sé, pero pues estas personas literalmente lo que yo quiero y trato de decir en este video es que no se basen en eso, que no se basen para nada en esto de las calificaciones de los juegos. Va a haber muchísimos juegos que les digo, a lo mejor no tienen el mismo presupuesto para hacer este tipo de gráficas, pero que al final de cuentas son buenos o te divierten o hasta los mismos errores te pueden divertir de ciertos juegos. En mi punto, por ejemplo, el Grand Theft Auto San Andrés, pues en ese entonces no tenía gráficas muy buenas, me gustó la historia, pero había unos bugs que estaban en el juego que me gustaron y que al final de cuentas, de hoy en día, el Grand Theft Auto San Andrés para mí en lo personal ha sido el mejor de todos por encima del Grand Theft Auto 5. Ahorita el Grand Theft Auto 5 solamente está teniendo muchísima vida por las implementaciones que están metiendo en esto del juego en línea. Solamente es por eso, pero en cuanto a historia y en cuanto a este clase de bugs que me recuerdan en San Andrés, pues para mí en lo personal viene siendo el mejor de todos. Entonces les digo, amigos, no se dejen llevar por esto. Si ustedes tienen la oportunidad de jugar en Animal Crossing, háganlo. Va a ser su opinión la que cuenta, la que verdaderamente cuenta cuando ya hayan jugado el título y Metacritic tiene que hacer algo con esto. Metacritic tiene que quitar esos ceros y no tiene que permitir que toda la gente que ni siquiera ha jugado el título tenga la oportunidad de hacer esta clase de calificaciones y mucho menos con esos ceros. Porque les digo, ahorita más que nada hay muchísima gente que se deja manipular por eso, por esa calificación. Ni siquiera van a leer una reseña, solamente van a ver que si tiene un 90 voy a comprar el juego y si tiene un 70 pues no lo voy a comprar. Eso es lo que debe de hacer ahorita Metacritic, ver todo eso. Y Nintendo pues tiene que hacer algo, amigos. No se puede quedar atrás Nintendo. Tiene que hacer el cambio como lo pasó con el Astral Chain. También tiene que decirle a Metacritic pues que quite esos ceros porque no hay argumentos y no hay algo que verdaderamente diga, pues es que el juego es malo, o sea el juego es feo. Que les digo, a mí en lo personal este Animal Crossing es el mejor de todos. Tienes mucha libertad, le pusieron esto de las millas. No voy a dar tantos spoilers, pero verdaderamente para mí en lo personal es el mejor juego de la saga. Te adentra más con esto de las millas y te hace estar ahí por horas consiguiendo los tickets para poder ir a viajar a otras islas, que es lo que pues le faltó a los otros. Que si le faltan algunas cosillas, con una actualización se los pueden implementar. No se preocupen usuarios de Animal Crossing, usuarios de Nintendo Switch. Tenemos Animal Crossing para rato. Nos gusta bastante el juego. Esperamos que la comunidad de Animal Crossing crezca porque ha estado entrando más y más gente nueva a este tipo de títulos. Que esperemos les guste y puedan apoyar con Nintendo con esta clase de juegos que a mí me deleita. Muchos dicen que es el Minecraft de Nintendo Switch. Yo creo que eso ya es otra cosa porque pues nada que ver. Entonces amigos, si les gustó el video de esta sincera opinión de lo que se está diciendo ahí en Metacritic, dejen su comentario. ¿Ustedes qué opinan de Animal Crossing? Este mes de lanzamiento que ya se cumplió. ¿Qué opinan del juego? ¿Lo siguen jugando? ¿Les gusta el título para esta cuarentena? ¿Qué opinan de esta gente o de esta comunidad que está haciendo este repudio por el juego solamente porque no está en dicha consola? Dejen sus comentarios. Recuerden que vamos a estar subiendo ya noticias y algunos videos así tipo random al canal. Y otra cosa es que compartan. Compartan el video a sus amigos, a sus conocidos, en las redes sociales para que más gente nos conozca, vean lo que opinamos en ciertos contenidos, en ciertos videojuegos, para que pues vean nuestro contenido literalmente. Denle like y lo principal, activen la campanita, suscríbanse y nos vemos en otro video. Hasta luego amigos, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video